¿Qué hay gente? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien, aquí otro vídeo más de Zatmotor para ustedes y bueno, en este vídeo les voy a mostrar cómo limpiar los plásticos del interior de tu auto, con qué productos pueden realizarlo y qué tipo de utensilios. La verdad es que como en el vídeo pasado seré breve y corto, si no han visto el vídeo anterior les dejo aquí arriba en la barra que va a aparecer en el vídeo para que vayan directo y le echen un vistazo. Ya que si estás viendo este vídeo me imagino que te interesa cómo limpiar y detallar tu auto. Ahora sí, vamos a empezar. Bueno, como en el vídeo anterior, en este vídeo también nos vamos a ayudar de esta brocha detalladora que realmente es muy eficaz para este tipo de trabajos. Realmente son muy accesibles en precio y las pueden encontrar en Mercado Libre y Amazon en un rango de precios de entre 200 y 300 pesos aproximadamente. En segunda vamos a utilizar una o dos microfibras para limpiar o retirar el exceso que estamos generando con el jabón y lo que es la brocha detalladora. Y en tercer lugar vamos a utilizar un limpiador de plásticos de interiores. Yo en lo personal fabrico mis productos para el cuidado de mis autos, así como el shampoo, el limpiador de rines, desengrasante, el limpiador de interiores de tela y otros que tengo por ahí. Pero como ya bien saben, ustedes pueden comprar cualquier limpiador de plásticos de su marca preferida en AutoZone. Hay gran variedad, la verdad, de productos y marcas para este tipo de trabajos. Está por ejemplo Chemical Guys, Maguire, etc. Solo observen que sea limpiador de plásticos de interior de autos, ya que si van a comprar o adquieren algún producto que sea de pH alto, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo el desengrasante, que lleguen a aplicar desengrasante en los plásticos, puede resecarlos e incluso opacarlos, así que tengan cuidado nada más con eso, que sea un limpiador de plásticos de interior de autos. Bueno, nos vamos a apoyar de un atomizador y vamos a rociar en todas las partes plásticas, en este caso lo voy a hacer en la tapa de la puerta, tablero y el volante. Vamos a empezar a frotar nuestra brocha en el plástico y al final solo vamos a retirar el exceso que generamos de jabón con nuestra microfibra limpia. Creo que en la cámara no se alcanza a ver, pero créanme que haciendo contacto con el plástico se siente bastante mejoría, retira grasa acumulada, mugre y polvo. Este método lo utilizan profesionales que se dedican al detallado de auto y realmente es bastante satisfactorio hacer este tipo de limpiezas a uno que le gusta ver el auto limpio siempre. Ahora nos pasamos al tablero y voy a poner una cinta a la mitad para que vean la diferencia que genera una buena limpieza a detalle. Hacemos el mismo procedimiento y ustedes mismos verán la diferencia entre una parte limpia y una contaminada. Como se pueden dar cuenta aquí se encontraba la cinta para la división y hay una gran diferencia entre la parte limpia y la parte que aún sigue con ningún tipo de detallado. Este es un gran ejemplo ya que como pudieron observar el tablero en general o a simple vista se encuentra limpio o se encontraba limpio, pero con una limpieza a detalle le podemos sacar bastante contaminación de nuestros interiores. Ya por último nos vamos al volante para que vean que esto lo podemos hacer en cualquier parte de nuestro auto siempre y cuando sea plástico. La mayoría de los carros cuentan ya con mandos al volante y requieren algún cuidado especial. Por ejemplo en vez de rociar directamente en el volante pueden rociar la brocha e ir limpiando con cuidado para no generar espuma en exceso y empapar los mandos. Ya que puede sufrir alguna falla eléctrica hablando sobre los mandos al volante. Como pueden observar queda bastante bien el resultado y realmente vale mucho la pena hacerle por lo menos cada mes, mes y medio una limpieza de estas a su auto. Espero les haya gustado el video, si tienen alguna duda de algún tipo de tip o detallado de autos déjalo aquí abajo en los comentarios. No olvides seguirme en mis redes sociales que aquí abajo también te las dejo y nos vemos en un próximo video. Bye.